Perdi mi vida Anda y dile a tu cariño que no es bienvenido en este corazón Anda y dile a tu cariño que el mismo jure no sufrir por amor De tus caricias estoy calizada y de tu vida no quiero nada Ya tus caricias no me hacen falta, yo quiero amor no es solo palabras Aspetta, aspetta, aspetta Ci vedo malo con questo reto Ci vedi bene con lui Da che non è che stiamo insieme qui? Non lo so, non lo so, io non mi gioco Se vuoi parlare con lui Non lo so, io non mi gioco 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 E tu cariño che sto calizada e di tu vida no quiero nada Son tus promesas moneda falsa E mi condena no decir basta Anda y dile a tu cariño que no es bienvenido en este corazón Anda y dile a tu cariño que el mismo jure no sufrir por amor De tus cartillos estoy cansada y de tu vida no quiero nada Ya tus caricias no me hacen falta, yo quiero amor no es solo palabras De tus cartillos estoy cansada y de tu vida no quiero nada Son tus promesas moneda falsa y mi condena no decir basta Son tus promesas moneda falsa y mi condena no decir basta Son tus promesas moneda falsa y mi condena no decir basta No se più la noia cos'è, ogni giorno un'idea, nascondo le tue lettere nella mia piancheria. E giotto al vento gli aereo crani fatti di carta, di giornali, a volte guerre di cuscini. Ma chissà com'è che nascono gli amori, quelli grandi che...